En todo derecho te informamos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó como consejero de la Judicatura Federal a José Alfonso Montalvo Martínez para un periodo de cinco años. El nuevo consejero, quien asumió el cargo a partir del 24 de febrero en sustitución de Alejandro Sergio González Bernabé, obtuvo nueve de los once votos. Una vez concluido el proceso de selección, rindió protesta del cargo ante el Pleno de la Suprema Corte. Señor magistrado Montalvo Martínez José Alfonso, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejero de la Judicatura Federal que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Gracias. Si no así lo hiciere, que la nación se lo demante. Previo a la votación expuso las líneas generales de trabajo que pretende impulsar como consejero, entre ellas eliminar la carga administrativa de juzgadores y fortalecer el uso de las nuevas tecnologías, poniendo en el centro a la sociedad para recuperar su confianza. Pero lo que nunca debemos de olvidar es que la finalidad de la administración judicial es prestar un servicio público eficiente, eficaz, sensible y empático. Asumió el compromiso de mantener el combate a la acosa sexual y a la corrupción. Eficientar las investigaciones y procedimientos disciplinarios con la finalidad de que se resuelvan lo más pronto posible, reestructurar la Secretaría Ejecutiva de Administración para desconcentrar sus funciones, clarificar las reglas de adscripción y continuar enfrentando firmemente el acoso laboral y sexual, así como la corrupción. El nuevo consejero de la Judicatura Federal desempeñará el cargo a partir del 24 de febrero de 2024 hasta el 23 de febrero del 2029. Recuerda suscribirte y activar la campanita. En todo derecho, te informamos.